Música Hace unas horas se dio a conocer que en la ciudad de México hubo una explosión por acumulación de gas en una unidad de departamentos ubicada en la avenida Cuyoacán en la alcaldía Benito Juárez. En dicho inmueble habita Mónica Molina, quien fue víctima de lo ocurrido ya que justamente su departamento se ubica en el edificio donde ocurrió el accidente. Lamentablemente en este edificio vive la actriz Fátima Molina. La encontramos hace ratito, prácticamente en shock, explicó un reportero al programa mexicano de radio conducido por Javier Poza. Radio Fórmula. No quiso tomarnos la entrevista porque se encuentra en estado de shock. Se la llevaron unos familiares. Me compartió brevemente que vive en este edificio y sintió esta explosión. De acuerdo con el comunicador, la actriz se encuentra ilesa, solo está en shock. Y su reacción en cuanto estuvo libre del peligro fue que enseguida se puso a llorar. Aunque quedó claro que se encuentra bien, solo muy asustada por el incidente que vivió y puso su seguridad en peligro. Momentos antes de lo ocurrido, la protagonista de la telenovela Te Acuerdas de Mí había dado a conocer un par de videos en sus historias de Instagram donde se le apreciaba haciendo ejercicio junto a otra persona en el gimnasio de la mencionada propiedad. Incluso deseó buenos días a todos sus seguidores. Los reportes oficiales indican que hay 24 personas lesionadas. Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, dio a conocer que la explosión fue provocada por acumulación de gas natural. ¡Gracias!